Buenas tardes, mi nombre es Mariela Orozco, adoptamos a Iris por medio de Aldea con los animales, lo mismo a Luna, la adoptamos de que era una bebé, les invitamos para que adopten, no compren y gracias a la señora Lorena por darnos la oportunidad de adoptar a Iris y a Luna, le agradezco mucho que tenga una feliz tarde. ¡Gracias!